¡Hola familia! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo videíto más. Este día nos hemos venido a grabar el ambiente aquí del Villacruz y ya que pues me lo estaban pidiendo Stephanie cuando va a ir a grabar un Villacruz. Entonces aquí estamos mi gente hermosa. Vamos a grabar el ambiente como está. Luego pues ya salió. Entonces ya más abajito se las voy a enseñar. Vamos a caminar un poco alrededor del parque para que ustedes puedan ver que está bastante llenito. Está súper bonito el ambiente a esta hora de la noche chicos. Así que sin tanta casaca, adentro video. Así está el ambiente ahorita chicos. Como les estaba comentando pues ya salió, ya le dio la vuelta a lo que es a la catedral. Así que pues vamos a ir caminando para que ustedes puedan ver estas bellas imágenes. Yo sé que hay bastantes sonzonatecos que les gusta ver estos videos. Pues como que les gusta. Así que pues ahí está. Miren. Me voy a enseñar ahorita cómo es que está el ambiente ahorita aquí en el parque chicos. Hay bastante, bastante influencia de gente y una trabazón. Créanme que nos costó venir hasta acá porque pues ya saben que el sonzonate es bastante pequeño. Entonces me a veces tapa una calle, se hizo deschongue, se colapsa todo. Entonces pues vamos a caminar alrededor del parque para que ustedes puedan ver cómo es que está de esta hora lleno. Imagínense ahorita pues allá están detenidos ya los carros, los buses, todo que no pueden pasar. ¡Saludos! ¡Saludos! Vaya, así que pues después yo voy a bajar porque agarra como para la telecom, va a pasar por media plaza. O sea que no es tan grande el recorrido, son bastante pequeños. Si no me equivoco es el cuarto viernes chicos. Así que pues si a ustedes les gusta esta clase de video podemos venir a hacer cada viernes. Si les gustaba porque así créanme que es bien bonito venir a grabar todo esto. ¡Gracias! ¿Estás viendo mamá? Sí, fíjate que no me recuerdo muy bien porque la mente mía se reinicia cada año, entonces el año pasado lo grabamos y fíjense que se nos perdió el contenido, dijimos vamos a grabar el último viernes, grabamos y todo y cuando venimos a ver ningún video, pero si se miraba que íbamos grabando ¿verdad Luisito? Sí, la memoria fue la que falló y perdimos ese contenido, entonces por eso es que no pudieron ver de ningún vía crucis aquí en Son Sonate, pero ahora se los estamos grabando a ustedes, yo sé que les gusta bastante, es una tradición, es bien bonito no solo aquí en El Salvador sino que en diferentes partes del mundo ¿verdad Luisito? Sí, pues... Ajá, no es que solo que sea... Son Sonate es una de las mejores de las procesiones que se hacen chicos, así que vamos a ver la creatividad este año ¿verdad Luisito? Sí, es que como yo, como lo vuelvo a repetir, nos costó venir porque pues el tráfico estaba bastante pesado, no porque yo quería grabarles la salida, además que estuvimos que, fuimos a hacer otras cositas y nos agarró la tarde, entonces pues yo quería grabarles como la salida así como en toma de drone ¿verdad? que se viera pero no se pudo, pero si ustedes les gusta pues no sé si es el mismo recorrido que hacen cada viernes Miren, si ustedes saben, yo desconozco esto la verdad, pero si ustedes saben pues déjenmelo en los comentarios, no, Estefani cada viernes pues hace recorrido diferente, ya me mordí la lengua, eso quiere decir que voy a seguir engordando en mi holicini, vaya así que ahorita vamos como para el Mega Plaza como por Telecom Sí, así te voy a acabar el ambiente de Semana Santa Sí, no, no, y fíjense de que a pesar de que todo esto es bien religioso, aparte de eso también tenemos bastantes comidas típicas que cada Semana Santa se practica ¿verdad? Pues sí, ya le vamos a poner en práctica Daniela Ya vamos a poner en práctica todas esas delicias que hay pero esta vez pues venimos a grabar aquí estas procesiones que yo sé que me los estaban pidiendo bastante Como ustedes lleno todo esto, un ambiente bien bonito dicho, así que espero les esté gustando este contenido, así que nos vamos a ir acercando para que ustedes puedan tener unas mejores imágenes Así que poquito a poquito nos vamos a ir metiendo y así ustedes poder disfrutar de todo esto Que el nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Hombre, es que lleno está No, es que mira, aparte también de que yo sé que van a venir bastantes personas extranjeras Van a venir tantos hermanos lejanos que yo siento de que esta Semana Santa va a estar bien bonito, súper lleno ¿Quién deja hacer las paradas? Ajá, aquí va haciendo como que cada parada, cabal Ajá, como les digo, a nosotros nos gusta venir a grabarles porque pues les trae, hay personas que no pueden venir, ¿verdad? Niño Luisini, o sea que no todos pueden venir y desean estar aquí Estran las transacciones de aquí en su nato Exactamente, extrañan estar aquí, caminar las calles, ver las alfombras ¿Quién hay una alfombría? Sí, pero que ya no está para abajo Sí, fíjate La pico, ¿cómo está comiendo aquí? Ah, está comiendo, mira, no, ya vamos a comer, espérense, nosotros otro rato ¿Encontramos la primera alfombría? Ya encontramos primera alfombra, mira Niño Luisini, yo pensé que no iban a hacer, pero sí, fíjate Sí Siempre hacen Ajá Están bien bonitos, eso me venías diciendo vos, ¿verdad? A ver si vamos a encontrar lo que es alfombra Y veo bastante comercio, mucho, eso es bien bonito de que podamos apoyar a las personas en su emprendimiento Porque hay pupusas, hay panes, en fin, de todo, jugo, ¿sabes? que es muy bonito porque pues vas caminando, vas disfrutando con tu familia, venir viendo las alfombras, es bien original así ¿Se dejó caer otra? Otra, mira, aquí para abajo hay más Mira, aquí sí, acá, como que está en movimiento aquí, ¿verdad? Es que eso veo, fíjate Sí, guachamos Ajá Seguimos caminando, mira, sube la pipa, con todo Es cierto, me gusta Ajá, ya cenando, mira los manguitos, Luisini Y la yuquita, ¿ya viste? Sí, allá va la yuquita Ah, nos vamos a echar una por la Irene otro rato Primero vamos a caminar Ajá Siempre me dice la Irene, échese una yuquita por mí Ajá, el maestro que dice, vaya la yuquita No lo he escuchado A ver qué se hizo la pipa Ajá, es cierto, que te sacaba tu brinco, babo Ajá Porque para acá creo yo que va a agarrar Ya vamos a ir viendo el mapa Y como que ya está más vacío ya viste Sí, ya está más vacío, fíjate Ajá Pero así como conforme va bajando la procesión Va bajando más gente, pero así es ¿Cree que íbamos a encontrar más alfombras, fíjate? Sí, es que efectivamente no, no, todo Hay mucho más No, y como acordate que toda esta calle principal Es puro, puro comercio, pues Vamos a ver si más adelante podemos encontrar más alfombras Para que ustedes puedan ver el ambiente O sea, que está bastante bien Y por dicha tiempo venimos No, es que yo dije yo no, si no paso me voy para la casa Dije yo así Esperemos que ese día no se nos vaya a borrar Como el del año pasado Porque sí, es que el año pasado lo grabamos con cámara Entonces pues quizás a saber cuestiones de la vida Pasó eso, bicho Entonces no comí ese día Y ya está, mira la gente ya comiendo No, ya con las pupusitas Mira, como las están haciendo aquí Guachingú, hasta dos planchas Mira, aves No, es que nosotros también ya vamos a comer algo Ya vamos a que comemos, bicho Ajá Vaya, aquí para donde? Aquí está la primera plaza Mira la línea que está Y aquí para donde, bicho? Aquí ya me he perdido Vamos a buscar el mapa Vamos a buscar el mapa, bicho Retirada INO Número Vez Vez Tira Cuarta Tira Vez El vicio que tiene que ir a todos lados y van a estar al fondo. Sí, es cierto. Es que quizás como aquí no hay como dónde llegar, me imagino yo. Entonces toda esta calle está libre, mira, aquí va a cruzar, aquí a la derecha de nosotros va a cruzar. Aquí sí están haciendo alfumbre, miren los luchinis. Entonces vamos a aprovechar a pasar por aquí porque aprovechando va. ¿Cómo uno está con él? ¿Veracruz o todavía? Sí, aquí. Sí, estoy en Veracruz, va. Entonces si usted ha vivido por aquí, pues espero que les esté gustando este recorrido porque nos gusta enseñarles las calles, la gente pues haciendo su creatividad. Mira qué bonita les quedó. Ya salió ahí. Ah, ya salió, miren. Sí, sí, sí. Ya salió, robando flores para la vecina. No, pero todo sea para una buena causa. Ah, pues sí, estamos en Veracruz. Es que nosotros casi no andamos por aquí. Sí, estamos en Veracruz. Sí, pero... Sí, es verdad, va. Mira esta, aquí está otra alfombra. Mira, ay, qué bonita. Y ahí... Sí, fíjate, que son como de las primeras. De hojitas. De hojitas de almendro. Sí. Ah, mira aquí hay otra. Sí, que hay un montón de gatos por aquí. Sí, yo estoy viendo. Sí, mira ahí salió otro gato. Ay, qué bonito. Sí. Aquí se hicieron bastante alfombra. Aquí se hicieron bastante alfombra. Y quizás por eso no iba a agarrar por ahí. Es que no habíamos visto el mapa, ¿Va, Luis? Y mira esto. Qué es la creatividad que tienen. Ah, una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. Pero vamos a tomar fotos en la otra bandera. Ahí, no. Ahí, no. Ahí, no. En la del Barcelona, no. Ya tienen un trofeo, quizás aquí. Y un técnico. A ver qué onda, pa. Vamos a preguntar. Regreso. Ah, regreso Roberto. Aquí no dicen. Aquí no iba por eso. Oh, quizás por aquí. Aquí no. ¿Cuál le hiciste? No, no la hizo usted. Ah, de allá es. Ah, pues de allá es. Mira, amigo Luisini. Ok, se hicieron. Y este trofeo. Ah, del Barcelona. Ah, del Barcelona. Ah, lo mejor, fíjate. Está chiva, mira, amigo Luisini. Sí, también me gusta. Aquí tú me pones la foto. Es chapines, papá. Es chapines. Ah, por ahí vamos. Es chapines nos andamos encontrando. Muchas gracias. Pero sí les queda bonito. Así que pues continuamos con el recorrido, chicos. Se va a ir recto. No, aquí va a cruzar. Aquí cruza. Perfecto. Ya, vamos a ver el mapa. Es que miren, fíjate que nosotros como nos vamos de aquí. Ni de allá. Ni de allá. Ni de allá. Ni otro gatito, ves. Otro gato. Pues pul. No, bien fresco. No, yo creo que allá va. Ah, no en la segunda ahí va a cruzar. Sí. O sea, en esta en la segunda. Ajá. Así en la segunda, ves. Aquí, ¿no? Los mormones son estos, papá. Aquí la de los mormones, eh, mi hija. Estos mormones sí que se dejan caer en las grandes iglesias, papá. Así es mi casa. Vuela, qué chivo. Ajá. Ey, mira. Sabes otra cosa. Lo bonito es que andamos caminando porque me acabo de hartar una torreja, chicos. Y estoy quemando calorías. Pero no es el punto. El punto es de que está bastante fresco. O sea, no hemos sudado nada, pues. Y yo queriendo sudar la caloría de la torreja, vamos. Pero Gonzalo camina las que más por dentro. ¿Qué vos? Internamente, pues sí. Ajá. El Hotel Cairo, mira. Casi viejo, mira. Ay, ¿quién se ha venido a meter al Hotel Cairo? A ver. Coméntenos arriba, o. Coméntenos porque yo sé. Estos son de los clásicos. Ajá. Es cierto. ¿Y cuántos leyes venimos aquí? A huevos viajantes. ¿A qué vamos a venir? Voy a dormir. Ni no. Oh, mi hija. Y aquí en el centro de Gonzonate, o. Es cierto. A ver, déjenos en los comentarios a ver cuántos se han venido a conejear aquí. Ah, mira. Todavía aquí. Está ocupado, mira. Sí. Hay huésped. Hay huésped ahí, mira. Sí, no. Aquí están haciendo más alfombras, mira. Ah, mira, aquí hay otro. Todo esto es hotel. Sí. Este está ocupado también, mira. Está chivo, va. ¿Cuántos likes, Stephanie? Venimos acá. 500 likes, porque yo sé que la mayoría me ven televisión igual como nosotros, ¿verdad? Entonces no es como en el teléfono, así, ah, me gustó el like. Mira. Toda la esquina. Toda la esquina. Hasta este también. Este es casa, vos. Estoy inventando. Vaya, miren, aquí ya están haciendo otra alfombra. Sí. Vaya, mira. No la han terminado. Ya casi, ya casi terminan, va usted. Ya casi. ¿Dentro de cuánto? Ah, está bien. Ya sé cuánto se pusieron. No, no, no. Como a las siete. A las siete. A las siete. Sí, ahí va, mira. Ahí va la creatividad. Les va quedando bonita. Está quedando chivas. Sí, les está quedando bastante bonita. Bueno, ahí la creatividad de cada quien va. Ajá. Yo voy a hacer una de YouTube. Mira, pues, aquí es el mismo del telcairo. Dije que toda la... Sí, es cierto. Puchica, les ha ido bien, mira. A diez metros. Lo estaban vendiendo, creo yo. A ver si lo compran. Ajá. Ajá. Ah, aquí está la entrada. Mira, mi Olicini. Y el número. Ah, por si usted quiera ver esa carta. Ay, sí, sí. Ay, hombre, qué grande. Sí. Cuerpo. Ay, sí. Ah, tiene bastantes cuartos. Sí. Pueden imaginar si usted viene a Sonsonata y no hay a dónde dormir. Aquí están los hotelitos. Vos también pueden contáctarnos para Airbnb. Este es otro. Si quieren estar más cómodo. Espérate. Ya vamos a hablar de eso. Le enseñé esta alfombra y está bien bonita. Ahí está, mirá. Esta otra alfombra. Vaya. Continuamos con el anuncio. Vaya, si ustedes sean la persona que quiere venir a Sonsonata y no tiene dónde llegar, pueden comunicarse con nosotros y ahí va a estar apareciendo el número y nosotros les vamos a recomendar casas de Airbnb. Muy recomendado. Con todo incluido. Muy completa. Cocina, refrigeradora, muebles, aire acondicionado. Lavadora, secadora. Lavadora, secadora. Ay, qué atento a donde esté mal. Así es. Te ha ganado un pan con chumpe. Así que es una casa súper, súper completa. Y pues si ustedes desean más información, pues ahí les va a estar dejando el número Nido Luisini para que se contacte con nosotros y nosotros poderlos ayudar a ustedes. Y créanme que son bastante, bastante accesibles. No son caras. Son bastante accesibles. Y es una zona residencial súper, súper privadita. Acogedora bonita como yo. Mira, este cómo va a adornar la bicicleta. Ya es Navidad, miren. Ah, cierto. Mira, es que aquí. Qué chiva, ve. Aquí miscelánea, repuestos para bicicletas. Ay, mucho se ve chiva. Ah, huevo, se ve bien bonita. Puras luces ya que le han puesto. Bien chiva, buena idea, fíjate. Ajá. Para que alumbre, pelumbre. Pues sí. Hasta duplicados de llaves, de 75 centavos cada uno, Nido Luisini. Que no me lo bajen diciendo que le cuestan 3 dólares cada llave. 5 bolas, es casaca. Ajá. Ah, esta es la Patricio Ruiz. Para expresión de aquí es un sonate. Se me chispotea a enseñar. Puede enseñar la bicicletilla. A huevo. Pero aquí está la Patricio Ruiz. Aquí está más Solixi, mira. Sí, aquí sí está más Solixi, mira. Sí, aquí sí está más Solixi, mira. Es como lo dije hace rato, va. Como yo cada rato donde repite, he hecho aún lo mismo. Pero me dicen que aprenda como a leer. Así va como para decir más cosas, pero... Ay, al caldo, vos. Vaya, como te digo, aquí como hay bastantes negocios, pues hay gente de que solo vienen como acá a trabajar, cierran sus negocios y se van, van. Me imagino yo que pues podría ser una opción de esas. Y ahora vamos a pasar enfrente de la lotería, chicos. Ya ves que nos ganaron los botones, babo. Sí, es cierto, nos ganaron los botones. Y después han venido unos a grabar y no les han dicho nada. Es que no nos quieren, pobre, os quedamos mal. ¿Será que porque hoy estamos como más actualizados? Yo creo que sí, fíjate. Ya nos aguitan. No, yo creo que sí, eso podría ser, pero está... Ah, no, ¿cómo que va a estar cerrado? Sí. Que apague la luz, dice. Está la chalupa, el mundo. El mundo. Están los billetes de aquí, hombre. Ah, güey. Ahí están jugando. Mira cómo después viene el niño Luisini. Lo ponen a sacar aquí. Está grabando, te van a decir. Y aquí afuera, los tipos de pupusitas, mira. Pupusitas, mira de todo. Hasta cena, hombre. Saludos. 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 Ya sabes. Todas se escondieron, ¿no? Ve. No se escondan, hombre. Ve, sí. Vaya, mira. Fíjate. ¿Para arriba o no? No, en la otra. En la otra. En la otra. Como Stephanie Blogger. Stephanie. Blogger. Vaya. Ahí me busca. Y me dice que soy de la pupusa, diga. Ajá. Adiós. Vaya, yo creo que va a seguir por aquí. Mira. Mira que vacío que hay aquí. Ajá. Por eso es que como que, como rápido le grabé el ambiente de cuando iba saliendo. Partate vos que voy a quedar viuda antes de tiempo vos. Ajá. Yo también. Mira ni Olicini. Tienen yuca. ¿Yuca? Sí, yuca frita. Ahí está. Mira. Ahí está mi bebé. Ay. Mi bebé. Ay. La que nos lleva a todos lados, doña Stephanie. Sí, la que nos acompaña a nuestras aventuras. Al rato vamos a salir a una aventura así bien lejos. Porque necesitamos una salida bien lejos. Pero ahorita pues vamos a ir a comer, chicos. Porque si ya tenemos hambre así que ya les vamos a enseñar que vamos a comer. Vale, chicos. Hoy sí ya llegamos aquí en los puestecitos de panes. Ahí está Niño Olicini ya con todo. Sí, mamá. Activado Niño Olicini. ¿Cuánto te vas a comer? Un o dos pancitos. ¿Dos? Sí, ¿vos? Estoy pensando si dos también, fíjate. Pues sí. Dos de un solo. Es que sí, la verdad son súper, súper buenos de estos panes. Eh, ya. No. ¿Cuánto fue? Todavía tiene panes usted. Todavía tiene. Todavía. Es que ya veo que no tiene nada. Ya. Bien, tiene. Bien, tiene. ¿Cómo es que no? Mira así. ¿Cómo son? Tiene pollito todavía ahí, ve. Bueno, entonces yo tengo dos. Es muy bien esta mesa vacía por eso. Ajá. ¿Qué precio tienen los panes usted? A dos dólares. A dos dólares. Yo solo dos quiero. De pechugo. Sí, uno de pechugo. Va. Así que miren ahí está el rico juguito, la ensaladita. Escaladita. Yo quiero de pechuga. ¿Horneadita? Horneadita. Horneadita. O frita. No sé. ¿Y esa vaina es horneada o frita? Horneada. Horneada. Anda mal en la garganta usted. Va, así que. Vamos a darle con todos. Está. Voy a buscar dónde sentarnos. Lo bueno que hay mesita para poderse, pues, comer Agustín y el panciti. Pues, sí. Te corté la cabeza, Agustín. Porque eso es muy alto. Mucho. ¿Cansado? No, más o menos. Relax. Tranquilón. Tranquilo. Hoy sí, mira. Hoy sí, va. Pero hoy sí que nos detuvimos y ya empezamos ya como a sudar, va. Ajá, ya se siente el calor. Ajá, porque como veníamos caminando y la brisa, o sea, no sentíamos nada. ¿Pero hoy sí Asentini o Luisini? Sí, es cierto. Estos son locos Luisini. Quietita ya o esperando ya los pancitos. Esperando los pancitos. Estos son súper buenos. También venden ellos, si no me equivoco, ahí en la universidad. Los famosos panes de la universidad son bien ricos, la verdad. Estos son buenos. También tenemos otro lugar donde los panes son buenos también. Pero, ajá. Son más buenos todavía. Sí, son ricos. Pero aprovechando el momento que uno anda por esta zona, pues, uno como que va buscando el punto de decir. Ajá, lo más cerca en vez de ir hasta allá o no hacen. Entonces, como que uno va buscando lo más cerca. También están los otros que son de la agrícola. Eso no los hemos probado todavía. Así que, pues, al ratito los vamos a probar. Próximamente. Próximamente vamos a hacer un video específico de los famosos panes de la agrícola. La verdad, yo nunca los he probado como para decir. Siempre siguen iguales o cambiaron. La verdad que nunca los he probado y sí los aprobé, pero no me acuerdo. Pues, entonces, este. Al rato vamos a acercar un videito específico. Así que, pues, este día nos acompaña Alex Esteban. Blocks. Blocks. ¿Qué dices? No, ve, aquí estamos. Ya echamos ya los panes y, pues, a ver qué onda. A ver qué onda. Porque yo es la primera vez que me vengo a sentar por este lado. No los has probado. No, no los he probado. Nosotros sí ya los hemos probado. ¿Qué tal son? Son más o menos. Sí, son muy buenos. Sí, son muy buenos. Sí, yo es la primera vez que vengo por este lado. ¿Y la caminada? Estuvo buena la remada. ¿Dónde está el pato de dónde lo vas a llevar? No, y decir que no es tan grande el recorrido. Ajá, está como. ¿El Vienes Santos es el yuca? Ese sí, vamos a meterle pato a la garrapata. Ese día sí, vamos a remar. Porque sí, son recorridos bastante grandes y ahora el viernes va a subir hasta las 14, hasta el redondo. Sí, nuevo recorrido. Nuevo recorrido. Porque pues como ya no está la carcelona, antes bajaba hasta la, yo creo que esa, bajaba hasta la carcelona. Entonces pues ya va a subir a lo que es, pero que va hasta el redondel de la 14. Antes bajaba dos cuadras, bajaba abajo. Entonces hoy le va a dar vuelta todo eso, entonces como que, bueno, va siempre el mismo recorrido. Porque como recortan el día abajo, aumenta uno más arriba. Pero sí, siempre nosotros pues logramos caminar esperando que estos videos sean de su agrado. Ya que me habían dicho Stephanie, necesito que grabe Villacruz. Y entonces pues aquí andamos por ustedes, este pues mostrándoles las calles y todo eso. Entonces espero que les esté bastante, bastante gustando este contenido. Y se me traba la lengua, pero vamos a esperar los pancitos. Estiéndole dientes a las zapatas. Primero lo saludable. Ajá, y miren guachín, pancitos se ven poderosos, doña Stephanie. Ricardos. Sí. Sí. Pero, ay yo, no gusta cebolla y se me olvidó decirle. Ajá, la amiga de cebolla no me gusta. Bye. Uy sí, vamos a pasar esto para acá. Mira, dos pesitos. Dos pesos, miren. Vamos a agarrarlo del culín. Gracias. Gracias. Casi ya mitad. Antes comiste ya con jamón. ¿Andas hambre? Dígame. Está bueno. Está rico. ¿Aprobado y Stephanie no aprobado? Aprobado. Bueno. Bueno. Aquí degustando estos ricos panes, para mí es la primera vez que vengo a sentarme por este lado y de antemano gracias a los bichos por la invitación y aquí estamos bichos echándonos los panes y pues vamos a hacer la mordida épica, a ver si no se me tartala todo a la hora que me lo esté hartando. Aquí no hay corte, padre. Abrir la boca. Bueno, para abrir la boca. Aquí no hay corte porque él hace los cortecitos para hacer. Aquí no. Aquí es natural. No, está bastante buenísimo. ¿Te gustaron? Sí, es tan rico y tan recomendado. ¿Recomendados por quién? Por Alex. Espero les haya gustado este video haciendo un pequeño recorrido, grabando la procesión y todo esto chicos, así que pues invitarlos que si son nuevos a que se suscriban a este hermoso canal. Ya vamos cenadito, pancita llena y solo a dormir. No, ahorita vamos echando el pepete like. Ah, no las nevadas. Un cafecito. Un cafecito. Ah, bueno, un cafecito. Vamos a echar. Así que pues espero que haya sido de agrado, de que pues hayamos hecho este recorrido, poder ver las calles y que les haya tenido recuerdos, como es que se vive pues estos tiempos de fervor chicos, de que pues ya casi se aproxima la semana santa. También vamos a empezar a hacer comidita típica. Yo sé que les gusta también esa clase de video. Así que pues nosotros nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.